Hola mi gente, pronto voy a subir el sexto álbum de los Rap Tributos Anime a Spotify, así que síganme ahí, es totalmente gratis y puedes hacerlo desde el PC para escuchar mi música sin interrupciones. Y ahora sí, ¡vamos con el rap! Llega el alquimista, contra su fuerza no hay nadie que resista, cuando pelea con todo puede ir en vista, a la maldad del planeta. Edward Enric luchará para ver su misión completa, desembainando su espada pensando cada estocada, su mente está preparada para no dejar que nada, violente la frágil tranquilidad del mundo espiritual. ¡Vancay! Si chico ha llegado, este es tu final. Es el mejor detective, a ver si sobrevive, se atrapa y te exhibe, sin verte te percibe. Avanza contra el crimen hasta que se termine, no va a descansar por sus ideas y sus fines. Y el futuro rey de los piratas, contra villanos oscurea desata, honorable capitán que no va a renunciar a su sueño pues nada lo mata. Y a la cancha con la cuarta marcha, es una avalancha, derrite la escarcha para navegar siempre a su suerte. Fuera de control, los enemigos están fuera de control, pero su fuerza es tan potente como el sol, estos guerreros contra todo avanzan y nunca descansan. Por el bien y con honor, defenderán sus ideales sin temor, porque el dolor jamás aplaca su valor, una y mil veces su coraje levantan, combaten y aguantan al perder su malhecho. Viene como meteor, con la potencia de un toro, derramando por los poros su increíble poder. O al caballero de oro, defenderá su tesoro, cambiando el cielo incoloro, por un nuevo amanecer. Por total humanidad, con su gran habilidad, Eren no descansará, hasta que logre ganar. En cada batería solo se liquida, protegiendo la moneda con su vida, la furia de un titán que te va a deshacer y verás la mortal estampida. No esperes que en Atsu falle, que ese rindo se desmaye, él es un dragón flyer, que pulveriza cobarde. Cuando el fuego te ametralle y como un volcán estalle, no importa donde te halle, todo el mundo arde. Si tu herida no tenía salida, siguió lleno de heridas, lutando sin perder la esperanza. De que algún día su sueño cumpliría y se convertiría en un jokage digno de confianza. Fuera de control, los enemigos están fuera de control, pero su fuerza es tan potente como el sol. Estos guerreros contra todo avanzan, y nunca descansan por el bien y con honor. Defenderán sus ideales sin temor, porque el dolor jamás aplaca su valor. Una y mil veces su coraje levantan, combaten y aguantan al perder su malhechor. Todo invertido, buen animal, sin querer hacer algo mal. Soportó la furia mortal, de su otro yo que lo quería devorar. Se hace presente, el capitán de los siete pecados llamado Meliodas, por toda su gente. Pelea como una marea que desacomoda todo el continente. Siente su valiente y fuerte voluntad, con la cual es inminente la muerte de la maldad. Ok, el poderoso héroe de la UA, dará la vida a la ciudad para mantener la ley. Podrán romper su cuerpo, pero nunca su brutal coraje. Con el cual DQ pelea siempre a máximo voltaje. Y corta cuantas batallas, combates de fuertes allá. Superará las barreras porque él nunca desmaga. Y poños son dos metrallas que con potencia estallan. Para salvar al mundo de la villanilla jamás fuera de control. Los enemigos están fuera de control, pero su fuerza es tan potente como el sol. Estos guerreros contra todo avanzan y nunca descansan. Por el bien y con honor, defenderán sus ideales sin temor. Porque el dolor jamás aplaca su valor. Una y mil veces su coraje levantan, combaten y aguantan al perder su malhechor. Llega el alquimista, contra el suforzo no hay nadie.